Yo He sabido vivir la realidad Y He aprendido en la vida a ser feliz Siempre He pensado que todo Puede ser de alguna manera o algún modo Yo Siempre busco el motivo de las cosas Y Un amigo sincero siempre soy Nunca Le he deseado una pena A otro ser Me pongo yo mi destino Marco mi propio camino Y por el me voy Por el me voy Por el camino andando Por el me voy cantando Por el camino andando Por el me voy cantando Por el camino andando Por el me voy cantando Yo soy salsero de verdad Y lo vengo comprobando Por el camino andando, por él me voy cantando El canto a mí me fascina, el canto a mí me domina Por el camino andando, por él me voy cantando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino andando, por él me voy cantando Por el camino andando, por él me voy cantando Arranca Arranca Así es la vida y así vivo yo Así es la vida 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 Así es la vida Así es la vida Así es la vida Así vivo yo Así es la vida 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 Así es la vida